La ratonera, una historia sobre la ayuda al prójimo. Un pequeño ratón que vivía en una granja se despertó una mañana en su guarida, bostezó, se estiró y se preparó para un nuevo día. Cuando se asomó fuera de su agujero, vio al granjero y a su esposa que estaban abriendo un paquete. Me pregunto qué tipo de comida será, pensó el ratón con curiosidad, aunque segundos más tarde se dio cuenta de que no era comida, sino una ratonera. El ratón, horrorizado, salió rápidamente de la casa gritando, ¡Hay una ratonera en la casa! ¡Hay una ratonera en la casa! Una gallina bien alimentada, que disfrutaba del sol de la mañana, perezosamente levantó la cabeza y dijo, Señor ratón, veo que es algo que le preocupa mucho, pero no es mi problema, así que por favor, deje de interrumpir mi sueño y vaya a otro sitio. El ratón siguió corriendo en busca de otros animales para advertirles sobre el peligro. Cuando vio a las ovejas, exclamó, ¡Hay una ratonera en la casa! ¡Hay una ratonera en la casa! La oveja respondió, Realmente lo siento por ti, señor ratón, pero no hay nada que yo pueda hacer. Te deseo lo mejor y buena suerte. El ratón siguió su camino y llegó hasta donde se encontraba la vaca casi sin aliento. Cuando vio a la vaca, gritó, ¡Hay una ratonera en la casa! ¡Hay una ratonera en la casa! La vaca espantó a una mosca con su cola y con la mirada triste dijo, ¡Oh no! Créeme que realmente lo siento por ti, pero como soy una vaca, no creo que esto me afecte. Y continuó comiendo tranquilamente. Rechazado y humillado, el ratón volvió a la granja, sabiendo que tendría que hacer frente a la trampa por su cuenta. Pero esa noche, un fuerte ruido interrumpió el sueño de todo el mundo. Parecía que la ratonera finalmente había atrapado a su presa. La esposa del granjero se levantó de la cama muy emocionada para ver al pequeño ratón atrapado en la trampa. Pero con la oscuridad le resultó difícil ver lo que estaba atrapado, que resultó ser una serpiente venenosa y no un ratón. La serpiente mordió a la esposa. El agricultor salió corriendo al hospital con ella. Después de un tiempo, el granjero y su esposa regresaron a casa, pero la fiebre seguía subiendo. Así que el granjero decidió hacer una sopa de pollo para calmar la fiebre. Así que fue a la granja, cogió a la gallina y la convirtió en sopa. La esposa del granjero se tomó la sopa, pero por desgracia la fiebre no bajaba. El rumor acerca de su condición se extendió por el vecindario y la casa se llenó de amigos y familiares. El granjero se sentía tan feliz de ver a tanta gente en casa que decidió matar un cordero y servirlo para cenar como plato principal. Los visitantes agradecieron al granjero la cena, aunque tantas oraciones no sirvieron para mucho, ya que una semana más tarde la esposa del granjero falleció. Muchos se acercaron entonces a presentar sus condolencias y el granjero decidió entonces matar a una vaca y servirla para cenar en jugosos piletes. El ratón que observaba todos los acontecimientos desde su pequeño agujero suspiró. Reflexión En muchas ocasiones sabemos que alguien está en peligro, pero no lo ayudamos si no nos afecta a nosotros directamente. La vida, sin embargo, es un viaje donde se requiere una responsabilidad mutua. Cuando la persona más débil de la sociedad está en peligro, todos nos debemos sentir amenazados. Si todos nos ayudamos mutuamente, seremos más fuertes, pero si pensamos en nosotros mismos, al final todos saldremos perjudicados. ¿Qué te ha parecido la historia? Déjame tu reflexión debajo. Si quieres la versión imprimible bilingüe powerpoint o pdf, me puedes mandar un email a la dirección del canal, donde puedes encontrar la versión bilingüe para que los estudiantes comparen estructuras y vocabulario, versión solamente en español o versión solamente en inglés. También te dejo algunas sugerencias de actividades que puedes hacer con esta y otras historias en el canal. Ya hay más de 40 historias en esta sección del canal y pronto iré subiendo algunas más. Te animo también a que me sigas en mis otras redes sociales donde comparto mucho contenido. Y si has llegado hasta aquí, muchas gracias por ver el vídeo completo. Regálame un me gusta y comparte con tus amigos. ¡Hasta pronto!